Este miércoles inician las capacitaciones y lineamientos a seguir para vendedores de juegos pirotécnicos. La información con el licenciado Alexander Gómez, delegado de la DIACO. La información con el licenciado Alexander Gómez, delegado de la DIACO. Se acordó de que se va a extender un certificado, el certificado va a haber firmado por parte de los bomberos voluntarios y por parte de DIACO para que usted tenga validez en la oficina de comercio a la hora de ir a solicitar el puesto respectivo. En relación al tema del Plan Belén, nosotros como institución manifestamos que el día de hoy el Plan Belén es un plan que se coordina a nivel interinstitucional en la ciudad de Guatemala, donde los diferentes ministros y directores de las dependencias y entidades del Estado para bien coordinan a nivel nacional cuáles van a ser los mecanismos a seguir y la venta de juegos pirotécnicos que va a quedar totalmente prohibida. para iniciar, pues, ya es conocimiento público de que está debidamente prohibido. Número uno, serán transacciones y los observadores. Y número dos, cualquier tipo de venta de juegos pirotécnicos que no tenga su instrucción en el idioma español. ¿No hay otras prohibiciones para este año? Quedará la espera. El día viernes, perdón, se reúne el, le digo, el denominado Plan Belén, las grandes instituciones a nivel nacional, donde van a acordar cuáles van a ser los artefactos que van a tener previamente prohibidos. Se está tratando de regular, según lo que indica la ley de ustedes, no es estancada, que las bombas de 5 centímetros estén totalmente prohibidas por la cantidad de colegas.